Hoy en la tarde ha habido la reunión entre la Central Obrera Boliviana, presidida por el compañero Evo Morales, para acordar la metodología del tratamiento del pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Ha sido una reunión, yo consideraría bastante amable, donde se ha podido discutir los puntos de vista que tiene la Central Obrera Boliviana y obviamente el gobierno que representa al Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, se ha acordado una metodología de organizar cuatro mesas de trabajo, una mesa que es la mesa económica, donde se va a considerar el tema salarial y otros aspectos relativos al tema económico, que va a estar presidido en el caso del gobierno por el ministro Luis Arce Catacora, ministro de Economía, Finanzas. La segunda mesa es la mesa productiva. Esta mesa va a estar presidida por el ministro Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. La tercera mesa, el de Asuntos Sociales, va a estar presidida por el ministro Roberto Aguilar, ministro de Educación. Y finalmente, el de Normas y Leyes, el Ministerio del Trabajo. Estas mesas van a ser parte de la negociación, que va a tener una metodología. Se va a discutir con los ministros, los representantes de la COP, y al final, cada una de las mesas va a cerrar una reunión conjunta nuevamente con el presidente Evo Morales. De tal modo que aquello que no pueda ser acordado o aquello que implique un mayor debate, se lo haga juntamente con el presidente de la República. Se va a hacer una evaluación de la negociación que se ha establecido anteriormente en las mesas, pero lo que se ha convenido es que estamos empezando un nuevo periodo de negociación. y nos hemos fijado en sugerencia del propio presidente que el primero de mayo deberíamos encontrar respuestas concretas para anunciar al conjunto de los trabajadores. Entonces, tenemos un periodo de marzo y parte de abril precisamente para encontrar estos puntos de acuerdo, porque lo que se ha sugerido es precisamente que para el primero de mayo podamos anunciar los acuerdos que habíamos llegado y arribado entre la COP y el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!